Hola mi gente hermosa, un capítulo más de Conoce Más de Mí y vamos a ver la pregunta para contestarla con todo mi corazón, saben que estoy feliz con esta sesión tan bonita, con este programa, con este espacio. A ver, entonces la pregunta es, ¿es fácil ser Sara? Ah, wow, qué pregunta. Nunca me lo había cuestionado, nunca había pensado que es fácil o es difícil ser determinada persona, pero me imagino que esta pregunta lo haces porque antes fui Maritza, ¿no? Entonces, ¿es fácil ser Sara? Yo creo que cuando buscas la verdad y obviamente vives de adentro hacia afuera, es mucho más fácil. Porque no tener en la cabeza presente que todo lo que tú hagas, que todo lo que compartes, que todo lo que te conviertes, en todas tus decisiones, en lo que compone tu ser, es un asunto entre tú y Hashem. Entonces se vuelve muy fácil. No quiero decir que no sea retador, desafiante, pero se vuelve más difícil y agotador ser dos personas. Por ejemplo, yo no me daba cuenta cuando vivía una vida de Maritza, obviamente tenía otra conciencia, tenía otros intereses, siempre vivía con la presencia de un Dios supremo, pero con otro tipo de relación. Hoy día que ya develé, ya quité todas esas clipots que ocultaban mi alma judía, pues obviamente como youdi, tengo una interacción de adentro hacia afuera. Entonces, si yo volteo a mirar cómo yo llevaba mi vida antes, pues obviamente uno le trabaja mucho a la celebridad y uno le trabaja mucho obviamente también a la persona. Entonces, uno sabe que la gente espera de ti, entonces tú tienes que corresponder a la altura. Tú ya tienes, cada vez le has crecido a un nombre, entonces tienes que corresponder a ese nombre. Y más si eres artista, celebridad, hoy día la mayoría somos o son influencers. Entonces, hay que mantener el margen, hay que mantener la raya donde tú siempre estás. O sea, comportarte a la altura. Entonces, obviamente dependes mucho de lo que van a opinar de ti, de lo que se espera de ti. Entonces, pero ahorita como Sara, yo no estoy en ese lugar. Yo no estoy ahí, yo me siento muy libre. Me siento que puedo salir sin maquillaje, sin ningún problema, que puedo, obviamente, aprovechar mi vida al 100% bajo los parámetros de Hashem, construir mi vida. Y soy una mujer que, muy señalada, muy criticada, también muy aplaudida, muy inspiradora para los demás. Pero es muy fácil, digamos, saber que vives libre de no estar pendientes de la observación de los demás. Si te juzgan, si no te juzgan, si te aceptan, si les parece, si no les parece. Como ya yo estoy liberada de eso, es mucho más fácil, pensaría yo. Pero nunca me he detenido a pensar si ser Sara es fácil, ser Maric Sara fácil. Yo sí creo que vivir de adentro hacia afuera tienes mucho trabajo. Más que si es fácil o ser difícil, a mí es placentero. Yo vivo descubriendo mucho a Sara todo el tiempo. La vivo edificando, también la mantengo en pausa, también la mantengo hacia los demás, también la mantengo íntima, también la mantengo solamente para la familia. Me quedo con un solo rol, a veces tengo varios, soy mora, soy influencer, soy figura pública, presentadora, coach, speaker, o sea, influenciadora, o sea, pero todo es desde una sola, desde una sola, con un solo propósito. Hacer Kiddush Hashem, ustedes lo saben, lo he repetido yo mil veces, mil veces, o sea, es un placer, yo diría más, es un placer ser Sara, porque la vida es desafiante de por sí, hay retos constantes, y entonces pensaría yo que es placentero, me gusta ser Sara. Tengo un entorno que lo veo cómodo, aunque todas las personas que observan y son, donde el eje de su vida, el centro, es la Torah y las Mitzvot, saben que es un desafío constante, tanto aquí en Israel como fuera de Israel. O sea, estar en este mundo y cumplir con Mitzvot es un desafío, no es imposible, pero yo lo veo con tanto amor y tanto placer que me gusta y me hace completa y me encanta compartirlo. Pero lo más importante, algo que me gustaría que ustedes sepan, que les quede claro, es que vivo con una sola Sara, eso sí, porque cuando era artista obviamente tenía que alimentar a la celebridad y tenía que alimentar a la persona. Entonces siempre existe la dualidad, porque una le quita a la otra y la otra le quita a la otra, o una le da y la otra le puede aportar, pero hay una, es eso, y hoy que veo que hoy todo el mundo ha cambiado, no, entonces no solamente los que actúan, los que cantan son celebridades, cualquier persona puede ser una celebridad. Yo veo, hay gente que yo no conozco o muchos nos pasan, yo no, ¿quién es esa? Pero tiene 5 millones de seguidores, tiene 12 mil, ¿quién es? ¿Me entiendes? O sea, y uno descubre que tienen una vida para mostrar en redes sociales y una vida detrás. Y es casi como cuando yo era, yo era Marixa la celebridad y Marixa la persona. Pero yo ahorita, yo decidí no tener esas dos cosas. Soy yo, soy yo tal cual. Yo no quiero entrar en ese juego porque cansa. Y uno a veces tiene que tomar una decisión de con cuál de las dos se queda. O se confunde y ya se distorsiona todo el panorama. Entonces, este, yo quiero ser una. Y es, alimentar a una sí es mucho más fácil que alimentar dos. Pero vivo no desde lo que los demás, ni vivo para complacer a los demás, ni vivo para que me acepten los demás, ni que ellos sean la, lo de afuera sea la partitura para yo ser. Y no. A mí me gusta cada vez encontrar el emet en todo. Y tiene que partir de mi esencia y de mi ser. Así que, este, eso soy yo. Yo creo que ahí está la respuesta por la persona que me la, que me la, me la, me la formuló, ¿no? ¿Es fácil ser Sara? Es un encanto, me fascina tener una vida de adentro hacia afuera. Eso es. Bueno, pues, les agradezco a todo y cada una de las personas que mandan sus preguntas, que quieren saber de mí, de mis historias, de lo que pienso, de dónde estoy. Y bueno, aquí estaré en mi sillón, en mi sala. Ser transparente y que conozcan y que sepan más de mí. Los quiero. Bye.